Oh, bendito Hijo de David Oh, altísimo Señor Jesús Borra toda mi iniquidad Borra sangre que diste en la cruz Borra toda mi iniquidad Borra sangre que diste en la cruz Como el ciego Bartimeo soy Y levanto mi clamor a ti Oh, bendito Hijo de David Ten misericordia hoy de mí Oh, bendito Hijo de David Ten misericordia hoy de mí Cuantos ciegos vienen hoy también Para ver al Cristo el Salvador Oh, Jesús de tan gran compasión Haz que vean tierno sanador Oh, Jesús de tan gran compasión Haz que vean tierno sanador Pobre y ciego Con él Y alabarle por su gran poder ¡Gracias! 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 ¡Gracias!